Esta oportunidad para ayer se complicó hoy, pues creo que hasta salió mejor, mi querida Gela, porque hay mucho que desmenuzar. ¿Cómo te va? No te escucho, querida Gela. ¿Ya me escuchas? Ahí está, ahí te escucho. ¿Cómo estás, mi querido Vicente? En primer lugar, un abrazo solidario, acompañante. Yo, ¿sí? ¿Está bien? Ok, yo sigo bien. Sí. En primer lugar, te decía un abrazo solidario, acompañante para ti, querido Vicente, porque estoy escuchando que hay algunas cosas ahí de amenazas y lo que sea. Estoy segura que tú vas a salir adelante de eso. Tienes el acompañamiento de todos los que estamos en esta familia sin censura. Cualquier cosa que necesites, por favor, no dudes en comentar y veremos, veremos si este pueblo sabio, este gobierno que ha enfrentado con valentía estos temas y este periodismo que de muchas maneras tú lideres y encabezas sale adelante. Yo creo que así será frente a la embestida brutal que ya veíamos venir, Vicente, y que lamentablemente, pues como yo te lo y algunos seguramente adelantamos hace algunos años ya, ¿no? Estamos viviendo a todo lo que da mi querido Vicente. ¿Por dónde le entramos? ¿Qué tema quieres abordar, querida Gela? Mira, algo muy importante que nosotros hemos estado haciendo y te lo quiero comentar, aunque ya lo hemos hablado, le quiero dar continuidad a eso, Vicente, es el asunto del Observatorio Ciudadano de Candidatos. Porque la cosa ha crecido, ¿no? El problema y los problemas asociados a la elección de candidatos en el partido de Morena se ha incrementado, hay movilizaciones a lo largo y ancho de todo el país, hay enojo de parte de la militancia, hay dudas. Y lamentablemente ayer, Vicente, con la entrevista del Reforma, con la encuesta, perdón, del Reforma, nos dimos cuenta de algo que puede ser un pequeño peligro. No sé si tú tienes a la mano, ahí está. En ese aspecto, ¿no?, de la presidencia, yo creo que nadie tiene ninguna duda que la mejor candidata de los tres contendientes es Claudia Sheinbaum y va a ganar con todo, ¿no? Esto, tenemos una absoluta seguridad y yo creo que nadie a este momento de la historia puede dudar que Claudia será la próxima presidenta de México. Pero el tema del Congreso es diferente. No sé si pueden poner la siguiente parte de la encuesta en donde se ve, está exactamente, en donde se ve que sí la 4T ha ventaja, pero no ha ganado la mayoría absoluta. Si tú sumas, si lo dejas ahí un momento y sumas 46 más 6 más 4 del PT, tendremos ahí un total de 56, según esta encuesta, no todo hablando de según esta encuesta, tendríamos el 56% hacia el Congreso. Ellos tendrían este 34, sumando PAMPRI y PRD, más 8 del Movimiento Ciudadano, que aunque no esté aliado directamente con ellos, forman parte de la oposición, ¿no?, este 42%. Muy alejado todavía del 56 que tenemos de Morena y la alianza con Verde y PT. Alejado 12 puntos, lo suficiente. Pero la mayoría absoluta del Congreso, querido Vicente, se gana con dos tercios. Es decir, aquí está la otra parte, ¿no?, de que Andrés Manuel, a más ataques, lo dijimos también, ¿te acuerdas? Aquí lo comentaste tú incluso. A más ataques el presidente se crece, ¿no? Si creyeron que con su estrategia del presidente narco iban a lograr algo, sí lograron algo, que el presidente subiera de sesenta y tantos, ¿no?, de sesenta y dos a setenta y tres. Y si siguen con esa embestida, pueden lograr que llegue hasta ochenta o ochenta y cinco, es mi pronóstico. Pero si te regresas tantito al Congreso, que es mi preocupación fundamental, te decía que aún teniendo cincuenta y seis puntos versus cuarenta y pocos de la oposición junto con Movimiento Ciudadano, lo cierto, Vicente, es que hay, para tener la mayoría absoluta, la necesidad de tener las dos terceras partes de los votos totales, lo cual significa el sesenta y seis punto tres por ciento para lograr esa mayoría absoluta o calificada. Esa todavía no la tenemos, según esta encuesta, y no he visto ninguna encuesta en donde ya hayamos logrado esa mayoría. El tema, por lo tanto, de la elección de candidatos adquiere principal relevancia, ¿no? Porque ya te yo platiqué el caso de Naucalpan, pero está Puebla, pero están los problemas en Tamaulipas y muchas cosas que tú has registrado a lo largo de los programas. Yo no me pierdo tus programas, así que tengo claro que tú has ido poco a poco registrando el problema de los candidatos. Pero si tú piensas que, por ejemplo, en Naucalpan, yo creo que van a perder los candidatos electos por El Verde. El Verde eligió a unos panistas prianistas, igual que en Puebla o igual que en Yucatán, que son non gratos para la sociedad. Que nosotros sabemos que sería peor, sería peor que Durán Reveles llegara, ¿no? José Luis Durán, que es asesor de Calderón y de Fox, llegara al Congreso de parte de Morena, porque es como un caballo de Troya. Se metió a Morena por esa vía, igual que Rubiel Ávila, igual que en Oaxaca, el exgobernador, etcétera. Y para muchas personas, independientemente de mi consideración, sería peor darle entrada a esos candidatos. Y hay gente que está distinguiendo el voto, entreponer, por eso ves esta diferencia en las encuestas. Claudia con el 58, ¿no? Y Morena con el un poco menos. Ahora, lograríamos, Claudia con el 58 en el porcentaje y Morena con el 56, ahí está, ¿no? Un poco menos. Ahora, ¿qué tanto la elección va a haber? ¿Qué tanto va a haber voto diferenciado en la elección? No lo sabemos. Esto va a ser una sorpresa, ¿no? Mucha gente tiene la lógica de hacer el voto, ya sabes, todo Morena, ¿no? No importa, no importa a quién me pongan, yo quiero que gane Morena y el plan C, y voy y voto por Morena y no importa. Pero, pero, Vicente, en otros lugares que yo he detectado, uno de ellos es Naucalpan, yo preveo que Naucalpan se va a perder, lo va a perder Morena. Porque cuando yo salgo en la calle y escucho todos los comentarios y salgo, porque estoy haciendo un poco de ayuda, ¿no?, a Claudia para la elección federal, me doy cuenta que la gente está muy dudosa y dubitativa, mucha. Pero si vas a Whisky Lucan, pero si vas a Tizapán, pero si vas a Puebla, ¿no? La gente está en las calles, está dubitativa. Y además, con esta andanada que están ejerciendo hoy los medios de comunicación, encabezados ni más ni menos por Salinas Pliego, que como él dice, él se queda, Andrés se va y él se queda, y se van a quedar con toda la caballada en contra de nuestra próxima presidenta y el Congreso, etcétera, no tengo duda que se nos ponga el escenario un poco más complicado, querido Vicente. Esto es lo que yo quería, una de las cosas que yo quería platicar. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué ves? Pues complicadito porque los rivales, los enemigos, como se asumen algunos, son poderosos y lo que tienen es dinero, tienen recursos y no van a escatimarlos. No nos van a escatimar ni en el plano mediático, ¿no?, que es lo que se está viendo ahora. Porque lamentablemente, Vicente, no tenemos una estrategia de regreso. Tú sabes que existe en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones la posibilidad de que el gobierno ocupe 30 minutos en cada canal para dar sus... Además de los mensajes y todo esto que está ya tipificado hace tiempo, hay otra parte que nos garantizaría 30 minutos de tiempo en cada canal todos los días. No se ocupan. El canal, los canales públicos pues siguen, ya sabes, un poco con estas altibajos y las películas de Capulina y Clavillazo que no aportan mucho a contrarrestar la información. Y ahorita estaba viendo hace rato un programa después de La Mañanera y del otro programa. Estaba viendo a Xochitl Galvez, ¿no?, y al candidato de MS en el Canal 14. No sé por qué, si están en todos los demás espacios, también tendrían que estar en el Canal 14, pero están. Entonces, no tenemos, ¿no?, ni a través del Canal 11, ni el 14, ni de la radiodifusión que está súper chiquita de parte de Morena, no creció. Tuvimos cinco años para que usted mexicano en la radio creciera y tuviera más audiencia. No la tiene, si acaso en redes alguien la ve, pero es muy difícil incluso que la sintonices. Yo les he tratado de sintonizar las estaciones, conozco bien, trabajé ahí hace muchos años. Entonces, no hubo estrategia. Se creyeron, yo me temo que creyeron, no hubo estrategia contundente. Hubo la mañanera, la gran mañanera, el presidente, ¿no?, siempre con su iniciativa, con su inteligencia, con su acción de guerrero en contra de estas fuerzas horrendas. Pero, como cualquiera lo sabe, pues no puede solo. Nadie puede solo, ¿no?, por más poderoso y carismático que sea, como lo es nuestro presidente, no se puede solo combatir esa fuerza increíble de la Suprema Corte de Injusticia, del dinero, de los medios y además del ineficiente. Porque yo te lo adelanto ahora y te digo que habrá un fraude electoral. El necesario para, con Bisturi, ganar las elecciones. No ganemos la mayoría absoluta en el Congreso. Me quiero equivocar. Quisiera, como hace años te lo dije y te pinté el panorama de ahorita, haberme equivocado en lo que ahora estamos viendo. Yo creo que ahora, fíjate, estaba platicando con una compañera y me dijo deberíamos de escribir y dejar sentado, como dice Vicente, que se grave, quedará grabado, ¿no? Lo que hemos advertido, porque sí resulta un poco molesto que habiendo hecho tanta prevención y dicho, puede pasar esto, hemos diagnosticado eso. Somos analistas políticos, pero además académicos, que hemos estudiado la realidad y la historia de este país por muchos años. No somos gente improvisada quienes estamos hablando de esto. Vicente, con modestia te digo que estoy estudiando un segundo doctorado. Y toda la gente que yo conozco, muchos académicos y politólogos, pues estamos observando la realidad desde un lugar en donde sabemos lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo. No son diagnósticos que vienen de nuestro corazón así, porque hoy se me ocurrió, me levanté y creo que ahí va a estar muy difícil la situación. No, hemos analizado, visto. Yo no me he perdido una sola mañanera desde que empezaron hace cinco años. He estudiado y hecho trabajos, artículos, tesis sobre el tema de la comunicación política. No adelanté que iba a haber una guerra mediática porque se me ocurrió antier. Entonces, ¿por qué estas voces no son escuchadas? Pregunto otra vez. ¿Por qué quienes hemos y adelantamos diagnósticos desde hace años, ¿por qué no hemos sido escuchados y seguimos sin serlo? Y seguimos sin serlo. Entonces, yo, que no me gusta ser la pesimista de la historia y menos de tu programa, querido Vicente, pero te adelanto que existe una altísima posibilidad, como lo habíamos dicho antes, de perder, no la mayoría simple. La mayoría simple la vamos a ganar. La mayoría simple, para la tranquilidad de la gente, es que podamos tener el Congreso y el presupuesto, ¿no? El presupuesto se aprueba por mayoría simple. Entonces, de eso no tenemos tanto por qué preocuparnos. Cada año tendremos un presupuesto aprobado para el gobierno de Morena. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que la mayoría absoluta no se gane? Si ese fuera el caso, ¿no? Entonces, no estaríamos con la posibilidad ni de ganar el plan C, ni de hacer reformas relevantes en materia constitucional. Porque, como tú sabes, cualquier cambio constitucional necesario tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Ahora, puede haber acuerdos, puede haber algunos movimientos internos que hagan que se logre. Ahí está la gente como Ricardo Monreal operando la Cámara de Diputados, ¿no? Y, bueno, veremos en qué queda. Pero, además, tenemos a una gran cantidad de diputados federales, de candidatos a diputados federales, que no quieren a Morena, que han hablado mal del liderazgo de Andrés, que se han burlado, que tienen algunos temas de abuso de algún tipo o género sexual. Otros están vinculados con algún tipo de corrupción o delincuencia. Está certificado. No estoy inventando. Va a haber un expediente. De hecho, ya está conformado. Es un expediente con más de 100 personas, Vicente. Lo vamos a hacer público. Y, por supuesto, se lo vamos a compartir a la dirigencia y a la candidata, que supongo que está muy interesada en saber, ¿no? Aunque ella haya dicho esto de que los militantes no ganamos encuestas, yo creo que sí las ganaríamos. Creo que hay que aclarar bien ese concepto porque hubo muchas personas que lo interpretaron de un modo un poco, lo interpretamos o lo interpretaron de un modo un poco fuerte. Pero independientemente de eso, hay candidatos, Vicente, que no van a poder ganar, aunque estén en Morena y aunque los haya puesto el Partido Verde, porque no están a tono con los propios pueblos. ¿Eso hará que terminemos perdiendo la elección? No lo sé. Lo vamos a esperar. Tenemos cada vez falta menos tiempo para saber en qué va a acabar esta historia. Pero a mí me parece que fue un error. Me parece que es un error que haya tanta gente, no solamente no grata, no solamente indeseables, sino con antecedentes horribles. El caso de Baja California, ¿sabes? No me lo acabo de explicar. Yo no me acabo de explicar cómo Andrés Manuel en una conferencia de prensa, ahí en la calle, no fue en la conferencia matutina, sino fue antes, creo, del 2018, dijo que ese señor Narciso es una persona corrupta que se fue con Calderón y que ahora a un cercano hermano de ese ciudadano le está imponiendo el candidato de Morena. No se puede uno explicar esas cosas, pero si fuera un caso único, dirías, bueno, un caso único, pero Lencho, en Coahuila, que le dicen Lencho, un tipo que ha estado involucrado, no solamente con del prianato, con algunas formas de corrupción o delincuencia, pero en Puebla, pero una lista, una lista de sí o más de sí. ¿Tú crees que la gente local va a pasar por alto estos candidatos? ¿Habrá sido una buena decisión por pragmatismo político tomar a estas personas como candidatos de Morena del Verde y de PT, ponerlos en la posibilidad de llegar al Congreso, aunque sean enemigos del movimiento? Ahí dejo la pregunta, Vicente, dejo la pregunta a que el pueblo la responda, pero de que la gente está viendo, de que el pueblo es sabio y de que sí se dio cuenta, yo me temo que sí. Mi querida Gela Huerta, como siempre agradecido por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Cerremos invitando a la audiencia a tus esfuerzos en redes. Pues los comunicadores del pueblo, Vicente, y ahora todas las personas que quieran mandar sus datos para la información que tengan sobre estos candidatos que yo les llamo indeseables, los indeseables en Morena, pues para seguirles la pista, para no perderles el ojo. Nosotros no queremos que pierdan Morena, pues lo que yo más quiero es que gane y que ganemos todo. Pero tenemos que seguir la pista de estas personas y no podemos, como dijo el presidente recientemente, tragar sapos ni hacernos de la vista gorda porque el pragmatismo sea lo que gane. El propio presidente nos dio la pauta y le vamos a seguir. Comunicadores del pueblo y mi teléfono, que siempre ha estado al acceso al teléfono de los comunicadores del pueblo, 5522996899, para podernos informar sobre lo que la gente considere necesario. Querido Vicente, te abrazo y te deseo, te deseo lo mejor. Gracias. Arroba Gela Huerta en X antes Twitter. Ahí también la puede encontrar. Gracias Gela. Que pases excelente tarde.